¿Qué es la Sala B? Estaría el profe Bison en primer término y yo me encuentro en segundo término. Y en la sala C estaría el profesor Cáceres que es por Santa Capital y la profesora Paula Rodríguez que es del departamento de Tartagán. ¿Se van a presentar cuatro listas? Efectivamente se presentan cuatro listas, yo estoy en este momento y la lista número cuatro. Bueno, sabemos que hay una propuesta que ya debieron a conocer con respecto a por qué se están presentando, ¿no? Sí, o sea que andamos recorriendo, visitando todos los colegios, tanto los colegios como escuelas primarias. Acá en el departamento UEME sacamos que son 36 escuelas, tanto primarias como secundarias y en la parte rural también. Deseamos mucha suerte para la elección. Bueno, le agradezco mucho y gracias por difundir esta parte de prensa para todos los docentes, porque votar el primero de octubre es un deber de los docentes elegidos a quienes lo van a representar en la junta calificadora durante tres años consecutivos.